Sí, pues muchas gracias por la invitación. Liz Mejorada es una activista, una ciudadana que nació en la Sierra Norte de Puebla, pero que llegó a los 15 años a vivir sola, a la gran ciudad, y bueno, con muchas emociones, con mucha esperanza. En los últimos años fui directora de Puebla Vigila, una organización especializada en transparencia, en combate a la corrupción. Asimismo, también fui consejera de movilidad de la ciudad de Puebla, en donde me tocó ser crítica y acompañar la política pública, así como meter diferentes propuestas. Y bueno, finalmente también he estado en movimientos de mujeres, movimientos medioambientales. Desde 2016 colaboro con el Museo Mexicano de la Jolote, que antes era Casa de la Jolote, que bueno, se encarga de salvaguardar a la Jolote del peligro de extinción. Entonces, como buena poblana, soy ajonjolí de todos los moles y de muchas causas. Pues, primero quisiera decir que fue una decisión colectiva. Sé que en este momento lo que se ve es a Liz mejorada, pero diferentes organizaciones nos juntamos y yo les pregunté como de, bueno, está esta opción que se está abriendo. Ya cuando las candidaturas empezaron, entonces, ¿cómo ven? ¿Le entramos? ¿No le entramos? ¿No? Y como diferentes personas que abrazan esta candidatura ya vienen llevando diferentes iniciativas en el legislativo, la verdad es que había como un desgaste, ¿no? Porque tal parece que aunque lleguen perfiles que se asumen de izquierda, como no tienen agendas, pues llegan al Congreso y no las defienden, porque no tienen qué defender. Entonces, se toma esta decisión justamente por el cansancio, por el hartazgo, pero también porque creemos que los partidos políticos son bienvenidas públicos, ¿no? A los que tendríamos que tener la posibilidad de acceder. Y bueno, desde luego con Morena, pues, compartimos como esta parte de izquierda y creemos que justamente la agenda de izquierda es lo que se tiene que fortalecer. Llegando yo, pues, llega una voz, espero que lleguen más de mis compañeras honestas, honestos, pero sobre todo llega la ciudadanía. Yo creo que algo que hace falta hacer es decirle a la gente que hace el poder legislativo, ¿no? Yo he hablado con muchos de ellos y la verdad es que en las calles les he preguntado si apoyamos la ley de movilidad, que es la ley Manu, así le vamos a llamar, la ley Manu, para dignificar el transporte público y la llevamos al Congreso, ¿van a ir ustedes vecinos y vecinas conmigo a convencer a los demás diputados y si no les cerramos la calle? Y la verdad es que la gente dice, claro que sí, porque para eso los estamos eligiendo. Entonces, eso quiero hacer en el Congreso, que no solamente llegue Liz Mejorada, sino que llegue todo un grupo de personas que estemos impulsando una agenda y claro que va a ser difícil, claro que muchas cosas van a estar a lo mejor en contra, pero el solo hecho de tener como voces congruentes y sobre todo a la propia ciudadanía estando ahí creo que es algo súper valioso. Sinceramente sí me buscaron de otros partidos políticos, pero pues bueno, ideológicamente no compartía con ellos la agenda que están llevando y es por eso que no acepté ir con una candidatura por ese partido. Sí, sí, totalmente. Creo que justamente a las mujeres muchas veces nos invitan a partidos políticos, pero yo siempre algo que he pensado es que a veces a muchas compañeras las mandan para perder, las mandan a partidos para solamente mantener el registro. Entonces creo que debe de haber límites ideológicos y si eres una mujer de izquierda, si eres una mujer que cree en los derechos humanos, si eres una mujer que cree en la diversidad sexual, pues no tienes por qué o no es congruente el que estés en partidos que pues se asumen como conservadores o ultraderechas. Pues juventud, yo también creo que no es sinónimo de trabajo ni tampoco es sinónimo de experiencia, pero en este caso creo que soy una mujer joven que a la par de la universidad tuvo diferentes trabajos y que pues tengo como una trayectoria inclusive ya en cierta redacción de leyes. Entonces creo que al votar por este proyecto se vota por muchas agendas, se vota por la ciudadanía y que sería muy simbólico, pero aparte la trayectoria nos respalda que llegara la primer mujer más joven en la historia de Puebla a esta diputación. Totalmente. Yo creo que hay dos funciones específicas que hace un diputado y una diputada o que las debería de hacer. La primera pues desde luego es legislar. ¿Qué quiere decir legislar para la población? Pues quiere decir hacer leyes, hacer diferentes reformas, ajustar como algunas propuestas que están muy mal o que inclusive ya están muy trasnochadas, como la ley de transportes que ya está muy anticuada, muy vieja. Tienen que ir legislando. Pero la otra labor importante que a mí me interesa mucho y casi no se dice, es que el Poder Legislativo tiene en su poder la labor de aprobar el presupuesto y que esa debería de ser la discusión más importante de todo el año. ¿A qué se le va a destinar dinero? Desgraciadamente esa decisión se toma en una semana, se toma en café, se toma así por debajo del agua y no es una discusión pública. Creo que el principal contrapeso del Legislativo es definir el cómo se van a ejecutar los diferentes presupuestos, cómo se van a hacer esas bolsitas de dinero para cada cosa y creo que ahí es donde debería de ser un proceso más abierto. Y finalmente, pues también el Legislativo se encarga de vigilar, así como veníamos haciendo en Puebla Vigila, de vigilar a las diferentes instancias gubernamentales, a que vayan los secretarios a comparecer y desde mi perspectiva no hay que aplaudirles, porque mucho se aplaudió en las legislaturas anteriores, más bien como legisladores tenemos que llevar un trabajo de transparencia y de hacerles las preguntas pertinentes a todos los secretarios que vayan a comparecer, pues justamente para que nos rindan cuentas en el poder legislativo de su trabajo. Claro, justamente en ese sentido hay muchos candidatos que le venden espejitos a la gente. Yo he sido súper clara, un diputado se encarga de hacer leyes y de definir el presupuesto, pero un diputado no te ejecuta obra pública, un diputado no te puede pavimentar la calle por sí solo, y esta también gestión que de momento se tiene, o sobre todo de que el diputado era el que casi casi le daba dinero, eso no es cierto. Cuando eres legislador, eres legislador de tu distrito y de todos los demás distritos, y puedes hacer cosas que no solo le van a impactar a tu distrito, sino a todos los demás. Y en ese sentido, algo que tenemos que tener como muy claro, pues es justamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. En esa perspectiva, algo que hemos visto mucho en el distrito, pues son diferentes situaciones. La primera tiene que ver con las mujeres. Cuando ahorita he ido a tantas casas recorriendo el distrito, me encuentro a muchas mujeres que están cuidando, me encuentro a mujeres que están al pendiente de sus hijos, me encuentro a mujeres que están atendiendo algún negocio. Justamente podamos impulsar este sistema de cuidados. El tercer eje tiene que ver con medio ambiente y ahí es donde entra la ley MANU, la ley de movilidad. El tercer eje es el eje de justicia y seguridad. Aquí es donde entra el apoyar la ley de desaparición que está trabada actualmente en el Congreso y que estamos totalmente comprometidas con las madres buscadoras. Pero por el otro lado, yo creo que la fiscalía tiene que mejorar porque es increíble el nivel de impunidad que existe en Puebla, pues porque no se le da un correcto seguimiento. Y finalmente el eje de trabajo, en donde ahorita con la pandemia, todos los restaurantes sobreviven gracias a los repartidores que van a entregar las comidas. Así sobrevivieron los restaurantes y así sobrevivieron los empresarios. Pero cuando un compañero ciclista o motociclista tiene un siniestro vial o lo atropellan, ningún empresario, ninguna superaplicación internacional se hace cargo de la clase trabajadora. En esta diputación se va a defender a la clase trabajadora y quiero compartirles que ese tipo de propuestas ni siquiera a nivel nacional alguien las está proponiendo y que en Puebla vamos a ser punta de lanza precisamente defendiendo los derechos laborales de los trabajadores con un fondo presupuestal para los siniestros viales. No, la ley de movilidad es una iniciativa que prácticamente tratamos de impulsar desde sociedad civil y que tiene que ver con reconocer las diferentes formas de movilidad pero sobre todo tener una certeza jurídica en cuanto al tema del transporte público porque actualmente la ley que se tiene es la de transporte y la de vialidad pero eso hace que no tenga una perspectiva tanto de medio ambiente como de seguridad vial. Puebla es uno de los municipios con más siniestros viales entonces necesitamos literalmente una nueva ley que pueda ordenar el que pueda tener como una certeza jurídica en el tema del transporte público pero que también entienda que se tienen que disminuir las emisiones de CO2 y por el otro lado apostarle a una política de seguridad vial que haga que tengamos una visión 30 que es una visión de tener menos muertes viales. Es una visión más integral no solo con ciclistas sino con peatones porque actualmente en la ley de transportes y de vialidad no se considera los peatones como ente de derecho. ¿Cuántos siniestros no hay en las calles? ¿Cuántas? Hasta los baches ni siquiera... Yo creo que los ciudadanos que se caigan por un bache o que se caigan por una banqueta que esté en mal estado tendrían el derecho de poder exigir algún tipo de indemnización o algún tipo de apoyo porque eso es algo que no tenemos que permitir y que está increíblemente invisibilizado. Los peatones en la ley actual no existen. Solamente existen los operadores del transporte público y los conductores de un automóvil. Pero los ciclistas, las personas de la tercera edad que caminan por las calles no existen en la ley y desde este espacio creemos que sí deben de existir. ¿Qué es el problema integral? Creo que en gran parte es un problema integral que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con cómo están hechas las ciudades, que tiene que ver con los policías de tránsito porque a veces como ciudadanos yo veo como 10 infracciones al día, pero parece que a veces los policías y los compañeros solamente están viendo como dos o tres. Pero bueno, tiene que ver con un tema integral pero también creo que nos hemos equivocado mucho como población en el cómo se reparten las licencias. Hoy en día cualquier persona puede tener una licencia aunque maneje de la patada, aunque aviente el coche a las personas que van caminando, aunque inclusive ya tenga hasta más de 10 choques registrados o tenga 50 mil fotomultas. No hay nada que garantice el que las personas que se suban a un automóvil tengan educación. Y desde el Congreso sí se puede legislar para impulsar que se estén haciendo pues unos exámenes de manejo dignos. Hay el presupuesto y eso nos ayudaría a salvar muchísimas vidas, además de tener infraestructura que pues pueda gestionar como los flujos, ¿no? Pero si hay impunidad, si la gente en este estado lo vimos con Manu, pueden atropellar a las demás personas y parece que no hay justicia, con tantos niveles de impunidad va a seguir sucediendo. Por eso necesitamos prevenir los accidentes y para quienes ya sufrieron un accidente darles el acceso a la justicia. Pues creo que en todos los sentidos me parece lamentable, también me parece que lamentable que algunos candidatos hace algunos años, yo me acuerdo perfectamente como activista, decían que no existían los feminicidios en Puebla, decían que en Puebla no existía la violencia de género, es más, a las primeras organizaciones que están de este lado que llevaban los conteos de feminicidio, las ignoraban, y hoy ya se creen los grandes aliados, eso hay que tener mucha memoria con ese tipo de personas porque no son aliados de las mujeres y en este tema con la introducción pues te pasa de todo, desde que te atacan más, te critican más, te minimizan más, sí hay como estas formas muy tóxicas de relacionarnos y yo creo que también los partidos políticos están dando cuenta en estas elecciones por primera vez que ya no pueden seguir operando como normalmente operaban, en ningún partido político debe de ser permitida la violencia de género y hoy ya nos estamos organizando como mujeres justamente para exigir que no haya violencia y para que absolutamente todos los procesos partidistas se den en el mejor de los respetos, pero para ello necesitamos a más mujeres formadas que se involucren en los partidos y que nos ayuden a garantizar este tipo de acciones. Sí, yo creo que vamos a estar viendo desde diferentes posturas cómo comienza a existir más violencia política, seguramente algunos estarán muy desesperados que te empiecen a relacionar con X o Y persona y si algo yo puedo afirmar es que las redes de mujeres traspasan los partidos políticos y hay diferentes pues organizaciones aliadas de mujeres que militan en diferentes posturas pero que sabemos que para todas está siendo muy difícil el entrar en un proceso electoral y creo que eso es algo muy valioso porque también demuestra que estamos intentando hacer una manera diferente de hacer política que nos llevamos con gente de diferentes lados y que cuando lleguemos sabemos legislar de manera diferente porque ya hay puentes que nos están uniendo. Para las mujeres lo que queremos hacer es la ley de cuidado que tiene que ver con este sistema integral para que toda la carga reproductiva que tiene impacto en la economía no solamente sea para las mujeres sino que pueda ser repartida que literalmente que sea algo más comunitario y que no tenga tanto impacto en nuestra vida. La segunda es que creo que se tiene que fortalecer la ley Olimpia. Puebla fue uno de los primeros estados que aprobó esta iniciativa pero desgraciadamente no hubo un correcto acompañamiento para poder darle seguimiento tanto a los casos y desde el legislativo para ajustar algunas cosas que quedaron flojas. Eso creo que se tiene que hacer y esa es una de las propuestas que estamos teniendo. pues mi postura va a ser siempre congruente porque yo vengo de la sociedad civil y creo que hay muchas compañeras que han logrado abrir estos espacios para que lleguemos ¿no? Por ejemplo una de las propuestas que hoy que es el día internacional en contra de la homofobia la bifobia la discriminación vamos a impulsar la prohibición de las terapias o de las mal llamadas terapias de conversión que actualmente existen en Puebla y traemos una agenda completamente abocada a los derechos humanos. Yo sí creo que las mujeres tenemos el derecho a decidir dónde queremos estudiar qué queremos hacer derechos sobre nuestro cuerpo y creo que es algo que muchos grupos muy conservadores pues nos están deteniendo pero que inclusive o sea se ponen en contra hasta de sus propios hasta de las propias personas que involucran sus partidos hay muchos compañeros en el PAN que pues son gays y entonces esta reforma que quiero hacer para prohibir las terapias de conversión inclusive protege a la oposición. Pues lo que sucede en estos lugares es que prácticamente se llevan a la comunidad a algunos espacios pues muchas veces clandestinos en donde les hacen creer que está mal lo que sienten cómo se identifican lo que son cómo se visten es una tortura psicológica pero muchas veces también la mezclan como con una tortura física porque no les permiten comer porque les piden estar como en constante ayuno y bueno ese tipo de cosas creemos que no deben de ser permitidas en pleno siglo XXI que tenemos que respetar a las personas tenemos que respetar al prójimo y por eso es que tenemos que prohibir las terapias de conversión estamos en contacto con gente a nivel nacional que está promoviendo en el Senado de la República por ejemplo la senadora Citlaly Hernández junto con Patricia Mercado fueron de las grandes promoventes para prohibir las terapias de conversión en todo el país pero mientras la agenda nacional va avanzando en Puebla es una de las propuestas que tenemos y que presentamos hoy en este día tan importante Sí, yo creo que los candidatos del PRI los candidatos del PAN pues son muy incongruentes porque en sus filas partidistas hay gente que pertenece a la comunidad gay y a la comunidad lesbiana que son tremendamente invisibilizados dentro de su partido y que inclusive hay gente en su partido que cree que ustedes merecen ser torturados para que dejen de ser así de este lado pues le apostamos una agenda para todas las personas no importa en el color que militen o donde sientan simpatía entonces creo que ahí el PAN ni siquiera se da cuenta de las personas que están en sus filas y de los perfiles que tienen porque si se dieran cuenta no estarían a favor de agendas tan retrogradas yo creo que se tienen que hacer dos cosas la primera tiene que ver con reformar el tema de la fiscalía o sea actualmente no es posible que el fiscal vaya al congreso y todos sean aplausos y besos o sea esto de que se trata yo personalmente he ido a denunciar un chorro de cosas a la fiscalía y soy totalmente consciente de cómo está la problemática pero que también ojo o sea no hay que ser dogmáticos los ministerios públicos tienen en promedio 350 350 casos a su responsabilidad ¿en qué momento van a tener tiempo siquiera de leer 350 carpetas de investigación? es algo totalmente descabellado y creo que desde el congreso se tiene que ajustar el presupuesto darles el seguimiento pero sobre todo liberar como todos los toda la ineficiencia que existe actualmente en la fiscalía para que avance mientras siga existiendo impunidad las personas van a seguir pues violentando ¿no? y creo que es algo que no se tiene que permitir también la gente a veces no entiende que la fiscalía es separada del estado y del municipio dicen ay pero es que fui a la fiscalía y piensan que es el municipio que la fiscalía es un ente del municipio y que no los atendieron y que no sé qué o sea los municipios no pueden ir avanzando con la alerta de género si actualmente es un verdadero relajo yo he denunciado acoso es un verdadero relajo el acceder a la justicia o por ejemplo las mamás víctimas de feminicidio sus hijas es bien difícil que logren tener justicia como familia porque la fiscalía tiene muchos procesos atropellados necesitamos ponerle mucha atención a la fiscalía y la segunda parte tiene que ver con que yo sí creo que tenemos que defender una agenda municipalista y que es una agenda municipalista pues el dotar de cierto poder a los municipios para que puedan tomar mayores decisiones sobre su territorio en la actualidad por ejemplo hay vialidades estatales luego ocurre un siniestro y le hablan al municipio oye municipio resuelve tal cosa pero no pueden porque es vialidad estatal pero quién de nosotros como ciudadanos vamos a saber ese tipo de cosas que son tan tan específicas lo mismo con los límites territoriales y así x y y cantidad de problemas porque los municipios ni están recaudando lo que deberían de recaudar ni tienen el poder que deberían de tener y la verdad es que con la alerta de género es es súper difícil que les estén encargando a pequeños municipios en donde apenas si tienen una persona que atiende violencia de género que tiene una dirección porque no tienen secretarías o sea que apenas si tienen una dirección y son una o dos personas en un municipio que se hagan cargo de operar por completo una alerta de género ¿no? son cosas que necesitamos fortalecer en las municipalidades pero también necesitamos entender que el tema es transversal como activista especializada en transparencia yo preguntaba a los municipios oye secretaria de transporte ¿qué has hecho por el tema de género? y me lo vinculaban a que lo respondiera el Instituto Poblano de las Mujeres ¿no entienden? o sea aunque inclusive no fuera el dinero de la secretaría sino era el dinero del propio de otro organismo y a fuerza me lo rebotaban a otro lado ¿no? ahí nos dice que claramente ni siquiera saben que el tema es transversal entonces estamos ahí dotar de mayor poder a los municipios para que sepan cómo reaccionar pero también es descabellado exigirle a dos personas en una dirección en un municipio en la Sierra Norte que se hagan cargo de poder velar por acabar con los feminicidios es descabellado se necesita fortalecer las municipalidades o la agenda no avanza totalmente izquierda política leymano la olimpia ya quedó ciclovías pasos a ras de piso bici totalmente la olimpia ya Gracias por ver el video.